A mi valoración de la Federación de Industria es muy positiva. Penso que fue un toque de atención a patronal y creo que a patronal tiene que tomar nota y retirar a mesa de negociación a desregulación de la jornada, que como todos sabemos es aplicar a reforma del PP en esa vida de febrero de 2012. A mi valoración Yo creo que es reseñable también o comportamiento de todos los compañeros y de todo Piquete, que levan desde las 6 de la mañana recorrendo todos los polígonos de Quintela, de San Cibrao, de Barreiros, sin ningún tipo de incidente y creo que entendo que todos van reforzados y que el próximo día la convocatoria de folga será un éxito. Quiero creer, porque me parece que todo el mundo va bastante contento. O incidente más subiñable que reseñaría sería o tema de que o responsable comarcal da UCT tivo que entrar escoltado por as forzas de orden españolas, o cual demostra estes sindicatos a que responden. Y, do resto, a Xornada de Folga valora muy positivamente porque a nosa teima era paralizar o automóvil y mayoritariamente paralizouse. Hay algunas empresas donde ten representación UCT que traballaron a metada plantilla, se pode decir, y entón eu entendo que esto nos ten que reforzar para de cara o día de folga do Bindeiro 29. Música 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 Gracias por ver el video